¿Quieres un poquito? Un poquito, un poquito. No trepes mucho. Ahí estás, ahí estás. Está grande, está grande, pochito. ¿Sigue jalando o sigo jalando más? No, 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 sí déjalo. No, si está jalando, manténla así. Está jalando, manténla así. Mira qué bonito. Se va a ir hasta el fondo. Si me acaba mi línea, ¿Para dónde madres usted? No tengo otra para pescar. Mejor me voy a ese lugar. ¡Lótenle los nuevecitos! Verde con blanco. El otro. Ahí tengo otro vaso. Ahí tengo otro vaso, ahí tengo para pescar. Ahí entra ahí, ahí. Estoy también ahí, ahí está. ¿Estoy muy abajo, no? ¿Lo? Si lo vas no quemar. ... ... ... ... ... ... ... todo el vinagre está sacando si yo no pedir ayuda wey la corta se le pido ayuda ya me ero ya me ero ya me ero ya estoy lleno ya lo que quiero para que está bien obviamente y y y No, no.